Bienvenido al canal. Bueno, pues en este video vamos a hablar sobre un juego que está ganando popularidad muy muy rápido. Pues, porque es un juego muy interesante, accesible y simple de entender. Me refiero a Arena Breakout. Pero, brethren, ¿qué es Arena Breakout? Ah, pues es un shooter en primera persona táctico, bastante realista y muy inmersivo para teléfonos celulares, ¿verdad? En el que tienes peleas PvP y PvE. Además de que debes lutear para obtener recursos. Pues, para tus futuros raids, tienes que realizar diferentes misiones para seguir subiendo de nivel. Fíjate, a mí lo que me gusta en este juego es que puedes modiar armas, como mejor te parezca. Pero, ¿qué creíste? Así nada más y ya. No, papá. Tienes su ciencia. Y tienes que vigilar cosas como tu hidratación y energía en los raids. ¿Qué equipo vas a usar? Etcétera. Honestamente, yo te digo que Arena Breakout me gusta porque es complejo, pero al mismo tiempo es muy jugable. Y muy entretenido. Esto no es ningún Call of Duty o Battlefield. Aquí cada decisión cuesta. Un mal paso y puedes perder todo tu loot, ¿verdad? Y enviarte, pues, a la bancarrota. Al principio serás bienvenido con una pantalla que te dejará editar a tu personaje a tu gusto, ¿verdad? Después, solo tienes que elegir el nombre que deseas y ya está. Bien facilillo. Después, una pantalla te va a preguntar si es la primera vez que juegas Juego de Disparos o si ya tienes experiencia. Ahora, no sé muy bien qué pasa si seleccionas la opción de que nunca has jugado Juego de Disparos antes, porque, pues yo sí tengo la experiencia. Así que si tú sabes, pues déjanos en los comentarios qué sucede, ¿verdad? A continuación tendrás un pequeño tutorial para aprender las mecánicas del juego y los controles. Después de aprender los controles, serás enviado a un rey de prueba para que practiques lo que has aprendido, ¿verdad? Y pues te acostumbres. Así que relájate, dale tranqui, muévele a todo, hasta que te lo aprendas. Aquí no hay ninguna presión. Lo que sí que me gusta es que al principio eres ayudado por el juego para saber dónde pulsar y cómo hacer las acciones, con instrucciones que a mi gusto son bastante sencillas de entender. Hay dos modos de juego en Arena Breakout. Operaciones tácticas y operaciones secretas. Operaciones tácticas es tu personaje principal, con el cual debes hacer misiones que te darán recompensas para subir de nivel, además de que debes sobrevivir raids y extraer con tu delude que obtuviste para obtener más dinero y así comprar mejor equipo. Con operaciones secretas, vas a entrar a raids a lootear más que nada y a buscar ítems que pueden ayudar a tu personaje principal. Ahora, los mapas a los que puedes acceder dependen del nivel que tenga tu personaje principal, así como a los agentes, que son estos personajes de los que puedes comprar ítems, así como vender, y que son los que te van a dar misiones. Así que sí, esto no es un juego solo de disparar y ya. Yo creo que Arena Breakout es bastante realista, pero jugable, porque tiene una complejidad que se disfruta. Vamos a hablar de las armas. Lo que me gusta en los juegos de disparos son las armas, con sus nombres correctos. No me gusta disparar un AK-47 que se llame, por ejemplo, TM-48, que nada que ver. Sin embargo, lo que más disfruto, y no me vas a dejar mentir porque tal vez tú también, es modear armas. Me gusta tomarme mi tiempo en modear mis armas. Y en este juego, yo creo que esa parte está muy bien hecha, porque tiene más de 700 mods para elegir, así que es muy entretenido para mí. Y es casi casi un juego en sí mismo, porque me gusta ver qué partes puedo ponerle a mi arma, porque cada parte tiene sus pros y sus contras. Así que hay que elegir muy bien cómo modearla. Ahora, ¿qué pasa con los demás ítems? Pues cada ítem tiene sus propias características. Por ejemplo, los chalecos antibalas. Tienen diferentes niveles de protección, que van desde el 1 hasta el 6, siendo 6 el más alto. Los cascos también tienen diferentes tipos de protección. Por eso es importante elegir bien el kit que vas a usar antes de cada raid. Otra cosa que destaco en Arena Breakout es el mercado, donde puedes comprar y vender ítems de otros y para otros jugadores, lo que lo hace bastante interesante a mi gusto. Otra cosa que me ha sorprendido son los gráficos y animaciones, que son bastante realistas para un juego de celular, la verdad. Además, los sonidos y atmósfera en el juego hacen que se sienta más vivo, más dinámico. Otra cosa que me gusta es el sistema de salud que está implementado en el juego, porque, por ejemplo, si estás en una pelea y alguien te dispara en una pierna y la pierdes, no vas a seguir corriendo ya. Tienes que curarte, tienes que tomar una pastilla y todo, pues para seguir peleando y salir de la situación. Lo que es, en mi parecer, bastante realista. Pues ahora voy a explicar cómo es un raid en Arena Breakout. La interfaz de mover ítems en realidad es fácil. Es solo pulsar sobre el ítem que queremos y después pulsar el espacio al que queremos mover el ítem. Entonces, ¿cómo nos preparamos para un raid? Ah, pues es muy simple. Vamos a elegir el equipo que queremos usar, ¿verdad? Vamos a elegir audífonos, casco, chaleco. Ahora, ¿cómo sabemos qué nivel de protección tiene nuestro equipo? Pues es muy simple. Vamos a pulsar sobre el chaleco, después pulsamos sobre el ícono, buscar, y vemos donde dice clase de armadura. Recuerda que 6 es el máximo de nivel de protección. También podemos averiguar los datos del arma al elegir el arma y después el ícono de buscar. Bueno, después elegimos el arma, ¿verdad? Es importante conocer el calibre para poder llevar los cargadores correctos y las balas correctas. Después vamos a elegir los ítem médicos para curarnos en el raid. A mí me gusta llevar el kit de 220 HP, pues porque tiene un poquito más. Kit para cirugía por si perdemos una parte del cuerpo y pastillas. Después de esto, ya podemos ir al raid. Durante el raid podemos lootear chaquetas, cajas de diferentes tipos y también se pueden encontrar ítems sobre mesas, etc. Rápidamente, vamos a repasar los controles. Con la bolita izquierda caminas. Presionando en la parte derecha de la pantalla giras al personaje. Aquí disparas, aquí apuntas, aquí revisas tu cargador, aquí recargas, saltas, te agachas y te tumbas. Te inclinas hacia cada lado, revisas el mapa y revisas tu inventario. Aquí revisas tu salud y nivel de energía e hidratación. Presionando aquí te curas rápidamente. Pues ya solo estén a practicar, ¿verdad? Para lootear un cuerpo solo debes acercarte y apuntar hacia él. Sabrás que es otro jugador, sí, pues tiene una placa de identificación. Nos fue muy bien en el raid, pero el arma que le quité al jugador no me convence mucho, así que la voy a mudear un poco. Pero necesito dinero, así que primero voy a vender algunas cosas, ¿verdad? Después voy a elegir el arma y donde dice armero. Aquí voy a pulsar en los cuadritos que están debajo para elegir la parte que deseo mudear. Pon atención al retroceso y ergonomía, ¿eh? Porque son muy importantes. Pulsamos en confirmar cuando estemos listos y esto nos muestra las partes a comprar y el precio. Y así ya tenemos nuestra arma mudeada. Ahora solo queda ir a un nuevo raid, hacer misiones, pvp, etc. Arena Breakout tiene para elegir. Yo creo que Arena Breakout va a seguir creciendo sin ninguna duda y me agrada que agregaron el español a su interfaz porque están tomando en cuenta a la gente hispanohablante, ya que no todos hablamos inglés. Arena Breakout es uno de esos juegos que hace que disfrutes mucho por mucho tiempo. Yo me imagino que irán agregando más contenido en el futuro, lo que solo lo hará más interesante, ¿verdad? Así que si estás buscando un juego que te haga disfrutar mucho por muchas horas, pues no busques más. Aquí vas a encontrar la acción, el luteo, el pvp y pvp que tanto te gusta. Así que yo recomiendo que lo intentes y no te vas a arrepentir. Aquí vamos a dejar un link para que lo descargues y empieces a jugarlo desde ya. Además, es gratis de descargar. Bueno, pues si este video te gustó, agradecemos mucho tu like, muchísimo, y si te suscribes, pues mucho mejor. Cualquier cosa que desagres por más mínima, ya te la sabes en los comentarios. Bueno, pues yo soy Bredrin y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!